Un cupón para comprar mejor. ¿Quieres saber cómo obtener cupones de descuento? Esta es tu oportunidad. Si aún no te has registrado, este es el primer paso. Si ya eres cliente, los cupones de descuentos te ayudarán a comprar. Una vez suscrito, podrás recibir por correo electrónico cupones de descuento y promociones exclusivas para clientes online. Una vez que recibas tus cupones, usarlos es muy fácil. Navega hasta encontrar el producto en promoción que deseas. Agrégalo a la carretilla y antes de pagar, ingresa el código del cupón tal como te llegó a tu correo electrónico. ¡Listo! Así de fácil es comprar y aprovechar las promociones que solo la Curaçao Online te da. Recuerda, con la Curaçao Online puedes recoger el producto en tu sucursal favorita o te lo enviamos a la puerta de tu casa. Innovamos para ti con un nuevo sistema que se adapta a tus dispositivos móviles. La Curaçao Online. Más fácil, más ofertas, más seguro.